Cazador ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? Un chico cazando orejas En los pasillos de la facultad Un picnic en el cementerio Mi amigo será joven para siempre Te quiero decir Tal vez escribir que Los rayos del verano volverán Los rayos del verano volverán ¡Cazador! ¡Cazador! ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará?